El Partido Socialista de Don Benito ha convocado a los medios de comunicación para denunciar la situación de dos trabajadores del Ayuntamiento de la Ciudad. Se trata de dos arquitectos del Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento, como son Belén Leal y Javier Rodríguez. El PSOE asegura que se encuentran en una situación irregular y ha solicitado al Ayuntamiento información. La respuesta de la delegada del régimen interior, que no del alcalde, el alcalde está en Madrid, hoy está en Madrid en el Congreso, o sea, es una vez más que no está en Don Benito y que lo tiene abandonado en la delegada del régimen interior, porque el alcalde lógicamente tiene otras cosas en la cabeza, pues contesta que en ambos casos, estas dos personas, las circunstancias son las que manifiesta el coordinador del servicio, quien manifestó que en su momento el servicio quedaría en una situación de insuficiencia y de falta de adecuación de los medios personales, si no se procedía a realizar la renovación de las contrataciones. Aseguran desde la oposición que el Ayuntamiento está ocultando información y no es clara a la hora de dar datos sobre sus trabajadores. En resumen, el arte de no decir nada, dando muchas vueltas y cuando se le van preguntando, pues siempre tratando de ocultar todo aquello que se le pregunta y además poniendo todos los impedimentos oportunos para que esta oposición ejerza su labor de control. Cuando pedimos un papel nos citan a las ocho de la mañana, no nos dejan sacar ninguna documentación, es decir, la falta de transparencia del Ayuntamiento es verdaderamente importante. La situación de ambos trabajadores no es la correcta si se basan en la concesión de los derechos de los empleados por carrera profesional. Y hemos tenido acceso a que estos dos trabajadores tienen derecho al nivel inicial, es decir, se le conoce el derecho a percibir el complemento inherente al primer nivel de la carrera profesional. Lo que implica que estos trabajadores, en concreto Belén Leal lleva más de cinco años trabajando al Ayuntamiento con contratos que se le van renovando anualmente y de manera precaria. Y Javier Rodríguez lleva más de tres años también renovándosele de la misma forma. Desde el PSOE consideran que el máximo responsable es el señor alcalde de Don Benito, Mariano Gallego. Entendemos que esto es un fraude en la contratación por parte del señor alcalde, que es el único responsable. Y lo voy a explicar. Es mantener a un trabajador con unas condiciones laborales, en este caso contractuales, que no son las que le corresponden y que además son más desfavorables a lo que tienen derecho estos dos trabajadores. Entendemos que estos dos trabajadores, en estas circunstancias, lo que deben ser son trabajadores fijos del Ayuntamiento. Y para ello, en los próximos días, vamos a presentar una moción por parte del Grupo Socialista en la que, por una parte, se regularice la precariedad laboral de estos dos trabajadores. Y como segundo punto, que se le reconozca el carácter de trabajador fijo del Ayuntamiento a todos sus efectos.